y la mano de ayer se viene en instantes no lo que se viene no 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 vení mañana mañana vení qué boludo malos pensamientos presenta el chiste de miércoles hola familia de los chistes hola queridos amigos cómo está cómo están ustedes bien cómo pasaste muy bien saben porque estoy contento no estoy contento porque tengo chistes para tirar para arriba cuantos quieren si me piden cuatrocientos tengo cuatrocientos cuatrocientos tres tengo tengo entonces empiezo por el primero hola hola suena el teléfono suena el teléfono jajajaja suena el teléfono suena diez cinturina hola hola con la la fábrica de piano suena ¡Al fin di en la tecla! ¿Le gustó? ¡Al fin di en la tecla! ¡Che! ¡Pudiste arreglar la carecita! ¿Qué? ¡Si pudiste arreglar la carecita! ¡No! ¡No le encuentro la vuelta! ¡Boludo! ¡Bobo! ¡Che! ¿Saben cómo se dice verde intenso en chino? ¡No sé! ¡Rebelde! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Doctor cree que voy a perder el ojo? ¡No! ¡Si adivinan que mano lo tengo! ¡Chao! ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Anda a laburar! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¡Hop! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Timbre! 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 ¡Buenas! ¡Este es el club de fans de los Rodríguez! ¡Sí! ¿Por qué quieres saber? ¡Eh! Porque sí, porque sí, porque sí ¿Bobo? Boludo Por ti, por ti te bajaría la luna ¿Qué? Qué romántico, ¿no? Dice, por ti te bajaría la luna Con que me baje la basura es suficiente ¿No me querés? No me querés porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste? Me llamo Violeta ¿Cómo? Con 27 años Y aún viviendo con tus papás ¿Y con los papás de quién se supone que debería vivir? ¿Y qué te... che, ¿y de qué te vas a disfra... ¿De qué te vas a disfrazar? De... demagogo ¿Cómo? ¿Y qué? ¿De demagogo? ¿Y qué es eso? Pues con una barbarita y un... So, 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 so... De copa ¿Me da una caja de preservativos? ¿De 24? ¿Cuándo caducan? En el 2038 Ah, de 6, está bien ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Anda, labula! La estoy rompiendo, eh ¡Anda, esconderte! ¡Mamá! 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 ¿Qué querés, hijo? ¿Me das plata para ir a ver Rapsodia Buenia? ¡Mamá! 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 Entrevista de trabajo Entrevista de trabajo Atención Dice aquí en su currículum Que su mayor virtud Es ser muy auténtico Muy natural Un segundo, que me pica un huevo ¿Cómo? Soy claustrofóbica ¿Te puedo decir clau? ¿Cómo? ¿Clau? Claustrofóbica ¿Cómo? ¡Boludo! ¡Afuera! Entrevista de trabajo Último trabajo Eh, no, no, no trabajé nunca ¿Qué? ¿Idiomas? No, no, no No sé idiomas Defínase con una frase Bueno, eh Trabajar poco Ganar mucho Felicitaciones El puesto en el ministerio Es suyo ¿A qué te dedicas? Genero contenidos Ah, sos guionista, escritor No hago el relleno de las empanadas Genero contenidos ¿Andate? Doctor, soy alérgico al vino ¿A qué vino? Hacerle una consulta, doctor Consultense, por favor ¿Me están echando? Sí Bueno, me voy Chao Me voy, me voy Creo que después de este Después de este no hay más lugar para otro Que pasen lindo Que pasen bien Eh Una parejita Una pareja de novios El novio pasa a buscar a la novia para ir al cine Llega a la casa con el auto Y el auto Arranca, pero Se frena Avanza Y se detiene Tiene un problema en el auto Que él no sabe Cuál es Mira a la novia y le dice Creo que debemos irnos en ómnibus Se está fallando el auto Oh, se te está parando ¿Cómo? Sí, pero Vamos primero a Tomarnos un auto Ay, Dios mío ¿Qué? Hola, mucha ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te vas a la mierda? Y le estaba fallando el auto ¿Qué te pasa? ¿Se está parando? ¿Dejá de pensar en sexo Que se nos hace tarde? ¡Andale! ¿Cómo te fue en la operación de oído? Tres menos cuarto Los Frankfurters más ricos Ahora con una